Como ya he dicho antes, realmente soy un gran fan de esta serie. Nosotros en mi asociación, Hollywood Critics Association, le dimos un premio especial de Legacy Legado en los premios a la televisión que dimos el año pasado. Y me tocó a mí presentarlo, como dije en ese momento, creo que es uno de los mejores ejemplos de cómo Hollywood puede tomar una propiedad existente, mantener la esencia, respetarla, y al mismo tiempo ayornarla para crear algo que le guste tanto a los fans originales como a las nuevas generaciones y que no se quede nada más en el guiño, el valor, nostalgia, el fanservice, sino que esté generando algo entretenido, interesante, que esté moviendo la historia hacia adelante. Y creo que las cinco temporadas pueden mantener un nivel de consistencia que es tremendamente difícil. Lo hablamos la otra vez cuando comentaba tal vez la diferencia entre lo que podía ser una serie de superhéroes como The Boys o como Umbrella Academy y que tal vez Marvel Studios no podía sostener esa consistencia dentro de una corta temporada. y mantener eso durante tres, cuatro, cinco temporadas es realmente tremendamente difícil. Y esta quinta temporada entrega realmente todo lo que uno puede esperar de la serie. Cuando empecé a verla no pude parar. Hice un binge watch de unas horas y me devoré absolutamente todo lo que tenía para estar asimilando de esta parte de la historia que tiene muchos puntos altos. Uno de los mejores aciertos creo que fue la incorporación de este personaje de Chosen, que ya lo habíamos visto antes, pero que ahora el actor Yuji Okumoto, Okumoto, perdón por destruir el nombre, nos demuestra que al igual que el resto de los actores que tal vez no han tenido la oportunidad de hacer una carrera en Hollywood un poco más variada o con proyectos de tanta trascendencia, demuestran que realmente están en condiciones no solamente físicas sino también actorales para poder entregarles exactamente lo que le hace falta a esta serie. Divertida de principio a fin, hay unos pequeños ajustes de las dinámicas, de los equipos para mantener las cosas frescas y me gusta que en buena medida se centran en los personajes adultos. Tal vez en algunas temporadas anteriores no hacíamos demasiados con los muchachitos y esta cosa un poco telenovelera y las batallas campales y todo eso y creo que por ese lado creo que la serie está un poco más balanceada y me gusta que se meten en esta cosa muy ochentera no solamente tomando elementos de lo que fue Karate Kid 3 donde evidentemente Terry Silver fue el villano principal sino que tiene una cosa muy Rocky IV con esta cosa de bueno ahora Cobra Kai es más tecnológico, tiene mayores recursos crean realmente un monopolio dentro del valle es un poco gracioso porque realmente cuánta cantidad de gente está haciendo Karate o cuántas sucursales hay de Karate yo vivo en el valle, ya lo he repetido varias veces es otro de los motivos por los cuales realmente me da tanto placer todo esto porque estoy en el valle de San Fernando como he dicho antes vivo a tres cuadras de donde supuestamente vive Johnny Lawrence donde está el edificio, la fachada el edificio porque todo el resto lo filman en Atlanta, Georgia pero acá en Resida, en Tarzana, en Encino es donde se filmó toda la saga Karate Kid buena parte de los exteriores de esta serie también y esa cosa un poco exagerada y melodramática que ya estaba desde la temporada número uno tal vez crece por momentos en demasía ya llegan algunos personajes que realmente se sienten un poco de Street Fighter la película ya la villana asiática malvada estos villanos que no se le falta un gatito blanco así para estarlo tocando y quieren dominar el mundo porque el valle no es suficiente y se vuelve realmente un todo llega a un punto de ridiculez vamos a decir que es como un globo que se infla, se infla, se infla, se infla, se infla y llega al máximo pero no explota o sea llega al punto límite como para decir ok, pasamos del placer al placer culpable pero por lo menos sigo sintiendo placer y está bien me preocupa un poco que ya no hayan cerrado esta serie en esta temporada dejan la puerta abierta para una temporada número 6 y realmente no veo por donde porque ya le sacaron jugo a los personajes principales a unos personajes secundarios a los villanos antagonistas principales y lo que poco promete para seguir hilando el día de mañana no me parece tan interesante digo, creo que tuvieron que haber anunciado el final de la serie con Cobra Kai temporada 5 darle un tiempo y tal vez volver en unos 5 años cuando estos muchachitos estén más grandes ya estén llegando un poco más a una etapa de joven adulto por lo menos y los empezamos a seguir en otra etapa de sus vidas y ya dejamos que los personajes OG de la ayer sean un poco más veteranos y que sirvan de mentores para nuevos desafíos y nuevos villanos alrededor de esta nueva camada porque me parece que ya estuvo, ya se agotó digo, fantástico muy disfrutable recomiendo las 5 temporadas pero muy, muy, muy preocupado muy preocupado con lo que quieran hacer en una temporada número 6 muchachos que expectativas tienen con esta nueva temporada de Cobra Kai déjenmelo saber en los comentarios próximo tema ok chau chau Gracias por ver el video.